Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya ha llegado el gran día. Mañana, por fin, el Barcelona se va a enfrentar al PSG en la Champions League. Eliminatoria de octavos de final a dos partidos. El PSG, como sabemos, lleva mucho tiempo faltándonos el respeto. Como club, como institución, como equipo, etc. No paran de hablar de Messi, de nuestro capitán y de nuestro gran líder, faltándole respeto a él también, como persona y como deportista. Empezando con su presidente, el jeque, pasando por su director deportivo, Leonardo, y luego, pues, jugadores como Di María, como Neymar, etc. Pero el Barcelona no entró al trapo y quiere hablar en el campo. Y mañana es la hora de demostrar a este PSG que el verdadero club grande se llama el FC Barcelona. Todos los culés estamos preguntando qué alineación va a poner mañana Ronald Koeman para recibir al PSG en el Camp Nou. Pues bien, como todos sabemos también, hay una mala suerte. Hay una noticia de última hora que Araujo no va a poder llegar a ese partido. Para mí era pieza clave, lástima que el central uruguayo no ha podido superar las molestias que tiene de desguince de tobillo y no va a poder jugar ni infiltrado. Pero esto no dice que el Barça va a estar desnudo, hablando deportivamente, en defensa. Porque, atención, una fuente cercana al club informa que mañana va a haber dos grandes novedades en la alineación titular del Barcelona. Dos bombazos. El primero va a ser, con total probabilidad, la titularidad de Óscar Mingueza, no de central, sino en el lateral derecho, en el lugar de Dest. Como sabemos, Koeman confía más, actualmente, en Mingueza que en Dest y mañana va a apostar por él, por el canterano, como lateral derecho. Pero la gran bomba y la gran novedad va a ser, sin lugar a dudas, la titularidad y la gran vuelta de nuestro capitán también, Gerard Piqué. Gerard Piqué está prácticamente recuperado de su gran lesión de rodilla. Y todo apunta que mañana va a formar pareja de central, en el eje de defensa, con el francés Lenglet. Me parece una noticia magnífica la vuelta de Gerard Piqué, en el eje de la defensa, junto con Lenglet, porque apostar por un tití era empezar el partido perdiendo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por ese PSG mañana, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.